Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, blanca estela, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos tu gusto y placer a felicitarte Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, blanca estela te has de llamar Con casquines y flores es el diablo ya con el ar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!